19 de abril de 1989, Estadio Olímpico de Múnich, calentamiento previo al duelo entre Bayern Múnich y Napoli por la Copa UEFA y Maradona lo disfruta al ritmo de Life is Life. Nápoles ciudad, Napoli equipo, una de las palabras más relacionadas con Maradona. La otra y no menos importante, Argentina, pero es que Nápoles fue la mejor representación de la vida del Diego. Lo bueno y lo malo, lo leal y tramposo, lo terrenal y divino, allí se hizo grande, pero también comenzó su declive. Tocó la cima y así mismo mordió el polvo. Napoli, sin duda, es parte importante de la historia de Maradona. Y fuera de lo extra deportivo es importante porque el pelusa fue el abanderado del sur de Italia durante los siete años que estuvo allí. Con Diego, el conjunto napolitano alcanzó su época dorada. Dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa Italiana y el más importante, una Copa UEFA. Hasta hoy es el único título internacional que tiene en sus vitrinas el club italiano. Fue en este torneo que se dio uno de los momentos más icónicos de Maradona, más allá de sus goles antológicos, jugadas extraterrenales o escándalos. Pero es que este, el calentamiento en cancha del Bayern Múnich al ritmo de Life is Life del grupo Obus, se dio previo a las semifinales de la Copa UEFA. Napoli ha ganado en la ida 2-0 y un empate le bastaba para sellar su tiquete a la final. El 10, tranquilo, relajado, inició su ritual con el balón, con su mejor amigo. Pues bien, el partido finalizó 2-2 y Napoli terminó levantando el trofeo. Luego de derrotar en la final al Stuttgart por un marcador global de 5-4. Pero esta entrada en calor, ese calentamiento, ese baile, fue la antesala perfecta al histórico título. Personificó al Diego Humano, al Diego Futbolista, al Diego Alegre con una pelota. Fue un momento que, dicho por Maradona, le recordó su etapa en Cebollitas, inferiores de Argentinos Juniors. Allí, donde todo comenzó con apenas 10 años. Lo demás es historia. Este video, gracias a YouTube, se viralizó y llegó a su auge décadas después de su origen. Es uno de los preferidos de Benjamín, nieto del 10. Pero no solo de él, sino de muchos, de millones de aficionados. Estos son los recuerdos de Maradona que deberíamos guardar en nuestro corazón. El Diego Alegre, sencillo, natural. El Diego Persona y no el Maradona personaje, quien al final fue el que lo terminó devorando. Eterno Diego. Gracias. 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 Gracias.